Tras estos disturbios, autoridades de gobernación indicaron que realizaron un reconocimiento aéreo para verificar la situación y así poder retomar el control. Por los disturbios que se registraron desde la noche del pasado lunes en Santiago Atitlán, donde los pobladores arremetieron contra la estación policial, ello originado por la muerte de un comerciante que se habría negado a vender licor a un agente de la Policía Nacional Civil que se encontraba de descanso y que ante la negativa del vendedor disparó provocándole la muerte, ante la situación del viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, se refirió a la intervención de las fuerzas policiales que realizaron en el lugar con el objetivo de recuperar el control y liberar a varios agentes policiales que se encontraban retenidos por los pobladores. Es importante hacer de conocimiento de la población que el protocolo policial establece que debemos de agotar varios pasos previo a utilizar la fuerza pública. Esta fuerza pública pues va diferenciada, se toma en cuenta la proporcionalidad y el grado de violencia o el grado de disturbio que pueda estarse generando en ese momento. Ante esa situación pues con el director general decidimos sobrevolar el área, recibimos el apoyo de dos helicópteros con el objeto de evacuar a los agentes que posiblemente podían estar lesionados. Se hizo el sobrevuelo, se logró entrar con las fuerzas policiales al municipio, se logra rescatar a los agentes policiales, los cuales pues algunos de ellos presentaban algunos golpes y fue necesario enviarlos a centros asistenciales para que fueran tratadas sus heridas. El director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, asegura que aún no hay capturas por los incidentes. De momento no se tiene ninguna persona prendida, la prioridad era el rescate de los agentes policiales que permanecían en poder de la turba. Pues obviamente será un proceso de investigación en conjunto con el Ministerio Público que nos permita individualizar a las personas que participaron en esta acción criminal y se estará dando a conocer oportunamente.